Jack, 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 se va a quedar sin extremidad. Mira por la truza y... ¡Cobalga a volar! Sin embargo, ese brazo está bastante debilitado. Creo que buscaba un martillo y como se dio cuenta que no podía armarlo completo, dijo... Te voy a apresar de todas formas. Si no encuentro un chenele, te doy un palazo. Siempre hay alternativas. La vida te ofrece alternativas, posibilidades. Y tú tienes la posibilidad de escoger. Escoge la mejor siempre. Así de fácil, ¿no? Claro. Por lo menos la mejor que creas en ese momento. Si te equivocas, pues, aprendiste. ¡Oh! Parece que te lo quieren aprender. Otra vez al rostro. ¡Cómo lo suena! ¡Cómo se la canta! ¡Ah! ¡Se cansó! Y el remate fue bonito. ¡Por favor! El remate fue bonito. Fueron dos remates. ¿Por qué tal vez lo fue a buscar al esquinero? Fueron tres remates. Esta vez fue en la nuca. Busca altura. Viene por el aire. Y se lanza el Russell Way directamente al brazo de Dayjack. Para destruírselo de una forma u otra. Creo que buscaba un suplex. ¿En serio? Con el tamaño de Dayjack. ¡Ah, bueno! Aquí es la respuesta. Si Dayjack lo ayuda. Uno, dos y tres. Hay tres. No te desesperes. No te desesperes, Don. No te desesperes. Ya no se desespera cualquiera, no es para culpar Esta cara no me gusta ni un poquito Me gusta mucho menos Le pongo a imaginar lo que le quiere hacer a Dyjek Ponte de pie Ponte de pie Que te voy a dar macaco Directamente a los dedos Ay Dios mío Esta palanca de brazo para la rendición Se puede rendir cualquier momento Dyjek, Dyjek, Dyjek Dice que no, pero tiene la mano cerca de la lona Otra vez con los dedos Otra vez con los dedos Pero qué manía Lo gorra La garra de Dyjek Y hay fuerza mamá Y hay fuerza mamá Super rompeespina Uno, dos, cinco No hay tres todavía inaudito Insólito, inverosímil Pero un cuadro Qué absoluto poder Y cómo lo lleva por encima de toda su anatomía Este hombre está en los seis pies y medio Bueno, más arriba que eso Sí, 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 sí Casi llega a los siete Feast your eyes Deléitense Ahí va Ahí va Ahí va Sin embargo No fue Una super garra Busca la garra contra lona Aprovechando su tamaño Otra vez con la guachafita No, 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 no No, no Dios mío Dios mío No partió los dedos Y miré ¿Por qué miré? Y sin embargo Bueno, el dedo Eh, eh, eh Eh, eh Le quedó partido Pero Oh, con el crompo Esa patada fulminante El dedo partido Más de uno Sin embargo Continúa hacia adelante Feast your eyes Lo logra No logra Nada, no revierte Pajete Se lo monta encima Uno, dos Ay, Dios mío Lo robó Lo robó Policía Policía Y un robo Qué manera de bloquearlo Y qué manera de ganar El ganador es Pete Dime Terminando su movida Feast your eye